Te presento a Carmen de Lorefiche, una mujer que desafía el tiempo y redefine el concepto de belleza y juventud. A sus 91 años, su rostro radiante y su espíritu vibrante hacen preguntarse a cualquiera cómo lo hace, cómo ha logrado mantenerse tan vibrante y vital a lo largo de tantas décadas, cuál es su secreto para lucir más joven que muchas personas décadas menores que ella, y quizás la pregunta más intrigante, qué papel juega el amor y la intimidad en su longevidad extraordinaria. En esta historia nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de su vida, descubriendo no sólo las respuestas a estas preguntas, sino también los momentos que definieron su vida, las dificultades que superó y las lecciones valiosas que ha aprendido y aplicado a lo largo de su vida. Así que prepárate para ser inspirado por una mujer cuyo espíritu y enfoque de la vida están demostrando que la belleza y la vitalidad pueden perdurar, independientemente de la cantidad de velas en el pastel de cumpleaños. Carmen de Lorefiche, una figura icónica de la industria de la moda, es reconocida por su elegancia imperecedera y su distinción atemporal. Nacida en 1931 en la ciudad de Nueva York, su vida no ha sido siempre glamour y flases de cámara. Criada durante la Gran Depresión, su familia enfrentó dificultades económicas y ella tuvo una infancia ústera. Pero el destino tenía un camino diferente para ella. Mientras iba a su clase de ballet en un autobús a la edad de 13 años, un cazatalentos la descubrió y, tan sólo dos años después, Carmen se convertiría en la modelo más joven en aparecer en la portada de Vogue. Su rostro y postura inconfundible se convirtieron en sinónimos de belleza y elegancia en el mundo de la moda. Sin embargo, no todo fueron rosas. Enfrentó múltiples adversidades en su vida personal, incluyendo tres matrimonios y dos pérdidas de inversión devastadoras que la dejaron sin dinero. Pero en lugar de dejarse vencer por las circunstancias, utilizó estos desafíos como oportunidades para aprender, crecer y fortalecer su espíritu. En lugar de retirarse, decidió volver a trabajar como modelo a los 80 años, reconstruyendo su carrera y reclamando su lugar como una de las figuras más veneradas de la industria de la moda. Hoy, a los 91 años, Carmen sigue deslumbrando al mundo con su gracia y elegancia, posando para portadas de revistas y caminando por las pasarelas, demostrando al mundo que la belleza y la vitalidad no tienen edad. Ella no sigue una dieta estricta ni cuenta calorías, sino que prefiere comer según su apetito y disfruta tanto de la comida como de la cocina. La clave de su régimen alimenticio es simple, equilibrio y disfrute. Cada mañana, comienza su día bebiendo agua con jugo de limón, un hábito que contribuye a su hidratación y ofrece un refrescante comienzo para el día. Además, consume grandes cantidades de yogur probiótico, lo cual es beneficioso para su salud digestiva. Ella también tiene una relación creativa con los alimentos. Por ejemplo, si no le gusta la espinaca acuosa, la brasea ella misma o la come cruda. Aunque no es reacia a los alimentos indulgentes, le encanta el helado y siempre mantiene su congelador bien abastecido. No se trata de un atracón, sino de un pequeño lujo que le proporciona seguridad y placer. En cuanto a la hidratación, Carmen considera que el agua es vital. Siempre tiene agua a su lado, especialmente durante su rutina de ejercicios. Si sus ojos se sienten secos, sabe que no está bebiendo suficientes líquidos y aumenta su consumo de agua. A pesar de su amor por los alimentos y su aparente falta de restricciones dietéticas, ella mantiene su figura esbelta y enérgica a través de una relación equilibrada y consciente con la comida. Come para nutrir su cuerpo y disfruta de la comida sin caer en excesos. Su enfoque de la alimentación es una lección de cómo disfrutar de los alimentos de forma saludable y equilibrada, independientemente de la edad. Pero, ¿qué papel juega el amor y la intimidad en su longevidad extraordinaria? Antes de llegar a eso hablemos sobre una parte importante de su enfoque hacia su bienestar es su compromiso con una rutina de ejercicio regular y actividades físicas. Este compromiso ha sido clave para su capacidad para mantener su figura esbelta y su salud general. Cada mañana, Carmen tiene un ritual que sigue fielmente. Comienza el día estirándose y escuchando a su cuerpo. Este ritual no sólo la ayuda a despertarse y prepararse para el día, sino que también es un ejercicio de mindfulness ya que le permite sintonizar con las necesidades de su cuerpo y prevenir lesiones. Además de estirarse, también tiene una rutina de caminatas regulares que realiza con amigos. Caminar durante sólo 30 minutos cada día ayuda a mantener su salud general, aumentar su forma cardiovascular, fortalecer los huesos, reducir el exceso de grasa corporal y aumentar la potencia y resistencia muscular. Pero su rutina de ejercicio no termina ahí. Ella también practica ejercicios suaves de estiramiento y respiración para aumentar su conciencia corporal. Y como toque final de su rutina matutina, salta a su bicicleta estática, pedaleando al ritmo del hervor de su tetera. Es una manera creativa de mantenerse en movimiento mientras disfruta de su música favorita. Su actitud flexible hacia el ejercicio y su dedicación a escuchar a su cuerpo son lecciones valiosas. A través de la actividad física, ha encontrado una forma de mantenerse en forma, nutrir su cuerpo y, lo más importante, disfrutar de cada día a pesar de su avanzada edad. Hay dos nutrientes que Carmen usa actualmente para mantenerse joven. El ácido hialurónico, un componente esencial que nuestro cuerpo produce de manera natural, actúa como un imán de agua, manteniendo nuestra piel bien hidratada y elástica. Por otro lado, el colágeno, la proteína más abundante en nuestro cuerpo, es el superhéroe detrás de la piel firme y flexible, el cabello brillante y las uñas fuertes. Con la edad, la producción de ambas sustancias disminuye, pero los suplementos pueden ayudar a reponer estas reservas valiosas, manteniendo así nuestra apariencia juvenil. Ahora, aquí está la parte emocionante. ¿Sabías que puedes preparar tu propio ácido hialurónico en casa? Así es, tenemos un video maravilloso que te muestra exactamente cómo hacerlo. Si estás interesado en recibir este video de forma gratuita, deja un comentario y con gusto te lo enviaremos. Y así, después de nutrir su cuerpo desde adentro con una dieta equilibrada y una buena dosis de ejercicio, no olvida el cuidado exterior. Su piel, ese lienzo que todos ven, también recibe un cuidado especial. Cada mañana, se despierta con el primer rayo de luz del sol. Se mira en el espejo y comienza su ritual. Primero, lava su rostro con un limpiador suave para eliminar cualquier residuo de la noche. Luego, con un tonificador, equilibra el pH de su piel, preparándola para lo que vendrá después. Aplica un suero de ácido hialurónico, el mismo que, por cierto, te enseñamos a preparar en casa en uno de nuestros videos. Este suero se encarga de hidratar su piel en profundidad, atrayendo y reteniendo la humedad en la superficie de su piel. Al absorber este líquido mágico, se ve más suave, más firme y más brillante. No deja pasar un día sin aplicar su crema de colágeno. Este preciado ingrediente, vital para la elasticidad y firmeza de la piel, se convierte en un aliado esencial en su lucha contra el paso del tiempo. Ella lo masajea suavemente sobre su rostro, dejando que su piel absorba todos los beneficios. Así es como a sus 91 años, mantiene una piel que parece de 59, pero su verdadero elixir de la juventud no se encuentra en su dieta, en sus cremas o en su rigurosa rutina de ejercicio. El secreto más grande de Carmen, aquel que la hace brillar desde adentro, es el amor y la intimidad. Su intimidad es algo que nunca ha dejado atrás, algo que, según sus propias palabras, no renunciaría, así como no renunciaría a respirar. Ella ve la intimidad como un motor, algo que necesita mantenerse en movimiento para funcionar adecuadamente cuando se necesita. Carmen considera que las personas a menudo abordan la intimidad desde la perspectiva equivocada y, como resultado, la abandonan más adelante en la vida. Pero ella cree firmemente que la intimidad debe ser algo tan natural como respirar. Para ella no sólo se trata de la intimidad física, sino también de la emocional, el compartir, la conexión, la comprensión mutua. Además de la intimidad, ella valora el amor en todas sus formas. Cree que el amor no se limita al amor romántico con una pareja. Para ella puedes encontrar a tu alma gemela en la amistad, en la familia, en la pasión por lo que haces. De hecho, a pesar de haber tenido tres matrimonios, aún se considera una enamorada y afirma tener un interés amoroso hasta el día de hoy. Porque para ella, el amor no es algo que disminuye con la edad, sino todo lo contrario. Ella vive su vida con pasión, con amor, con un anhelo de conectar profundamente con los demás. Y eso, más que cualquier rutina de cuidado de la piel, dieta o ejercicio, es lo que realmente piensa que la mantiene joven. Carmen de Lorefiche nos ha mostrado que la belleza y la juventud no están en los números, sino en la pasión, el amor y la forma en que vivimos nuestras vidas. Pero, ¿te gustaría conocer a otra extraordinaria mujer que ha desafiado las leyes del tiempo? Te presento a Mai Su. A sus 68 años, parece de 20, y su secreto no es otro que sus cuatro desayunos anti-envejecimiento que come rotativamente cada semana. Mai demuestra que la alimentación tiene un papel protagonista en cómo envejecemos. Si quieres conocer su asombrosa historia y descubrir estos cuatro desayunos que la mantienen joven, te invitamos a seguirnos en nuestro próximo video.